Hola amigos, soy Manuel Ceroni y los quiero invitar a formar parte de mi próximo disco, Barrio de Colores, que marcará el inicio de mi carrera como cantautor. Me ha costado mucho poder llegar hasta este punto y hoy necesito de su ayuda para poder financiar la postproducción del disco, mezcla, masterización, multicopiado, diseño de arte, difusión, etc. Los quiero invitar a formar parte de este proyecto y apoyarme. En lo sucesivo iré entregando a través de la web cómo poder colaborar y todos los detalles para poder participar. A cambio, yo les puedo dar recompensas que van desde el disco físico, entradas al lanzamiento y también un concierto privado para ustedes. Los invito entonces a formar parte del Barrio de Colores, el próximo disco de Manuel Ceroni. Como olas de la mar te vas y vuelves a regresar. Y en la arena de tu playa soy feliz, tu perfume se desnuda en mí. Y aunque sea tarde temprano, tú te irás para regresar. Como el sol de la mañana te vas, vuelves a regresar. Y tu beso piel canela llega a mí como un niño me refugio en ti. Y aunque sea tarde temprano, tú te irás para regresar. Pero un día tu recuerdo no volvió más. Y tu ausencia me dispara a matar esos recuerdos que hoy día llegan y ya se van. Como olas de la mar te vas y vuelves a regresar. Y tu beso piel canela llega a mí, tu perfume se desnuda en mí. Y aunque sea tarde temprano, tú te irás y no regresarás. Y aunque sea tarde temprano, tú te irás para regresar. Y después y después te vas y vas por regresar.